La complacencia de todos los jugadores, acá vemos que sí, es Jocbo, el número 22, ingresado para este segundo tiempo, en lugar de Colo Toure. La complacencia increíble, la defensiva paraguaya que uno piensa la mejor. Toca Paraguay, Torres con el centro, buscando el Roque, Santa Cruz, Luca Marra, le pegó a gol. Gol de Paraguay, golazo de Lucas Barrios, al minuto 75, 1-2. Bueno, ahí está Lucas Barrios justificando el porqué recientemente naturalizado, nacionalizado paraguayo, ha sido considerado su segundo partido y su segundo gol. Excelente recepción y luego define de muy buena manera. Saliéndose del script, Lucas Barrios hace algo diferente a sus compañeros para poner emoción al centro.